Esto es nomás para que vean todo lo que hay. Un poquito de envidia. Salchichas, papa, colgitos chinos, todos los tipos de arroces. Son las 11 de la noche. De un día antes de Roshanah. Todos los tipos de pollo. Unos tipos de carne. Cougar, verduras. Aquí están los pescados. Bueno, verduras también. Bien. Saladitas. Un poco más pescado. Un poco de arroz. Un poco de arroz. Verduras. Un pignón de arroz. Cosa de farra. Mezzi. Mezzi de pimiento. Pasta con arroz. Este es mi carrito. Yo cociné la mitad y compré la mitad. Esto más pastel, escudo. Una vista panorámica. ¿Qué? ¡No! Con cuidado. Nada más, no con las manos. El paraíso. Aquí. Siento mucho por la gente de México que pueda sentir tantita, ligeramente tantita envidia. Y esto es un local como millones que hay. Lo que pasa es que el dueño es amigo de Alan. Y aparte nos hace precio. Y Alan a veces entrega comida de aquí. Entonces, pero hay miles de lugares así como este. A ver, ¿qué huevita? Ya no están comiendo. Él es el dueño, el señor de verde. Voy a filmar, a ver si quiere saludar. No, no están. Sí, sí... ¿Qué? ¡Alán, no están comiendo! ¿Qué huevita! ¿Qué huevita? No, está bien. No haybir ha数. ¡T원이 así! Gracias.